Bienvenidos a una nueva emisión de este cubrimiento especial sobre el COVID-19 que realiza la revista de Medicina y Salud Pública. A raíz de la falta de data sobre este nuevo virus se generan especulaciones sobre las sintomatologías que este puede generar en el ser humano. De estas afectaciones hay muchas dudas sobre qué puede pasar en el cerebro de las personas que lo padecen. Para esto nos acompaña el doctor David Blas, neurólogo y oncólogo y además presidente de la Academia Puerto Riqueña de Neurología. Buenas tardes doctor. Saludos, buenas tardes. Bueno doctor, queremos comenzar preguntándole cómo ha sido el cambio a nivel de la medicina en esta época del coronavirus. En esta época ha sido algo bastante difícil. Primero por la incertidumbre que tenemos los médicos de esta nueva enfermedad que ha surgido. Muchos médicos han cerrado sus prácticas, otras las han mantenido abiertas pero de manera virtual, ya sea por llamada telefónica o por plataformas de videollamadas. Muchos pacientes que se les indica que vengan a la oficina porque el médico tiene alguna preocupación no están yendo a las oficinas también obviamente por miedo. Así que ha sido algo difícil y algo nuevo de lo que estamos aprendiendo día a día. Claro, se ha mencionado que una de las manifestaciones de este nuevo coronavirus es la falta del gusto y del olfato. ¿Qué otros síntomas a nivel neurológico se han presentado hasta el momento? Se han identificado varias cosas. Como usted mismo menciona, la pérdida del gusto y del olfato, incluso en pacientes asintomáticos, cuyo único síntoma ha sido ese. Se han identificado pacientes con el síndrome de Guillain-Barré o una, lo que se llama acute demyelinating polyneuropathy. Y también se han identificado casos de enfermedad cerebrovascular. Como infartos al cerebro, como hemorragias también intracerebrales. ¿Qué relación puede haber entre un stroke cerebral y el coronavirus? Pues lo que se entiende, basado en la data que ha salido reportada al momento, en China hubo un estudio donde el 5% de unos pacientes que ellos estuvieron viendo consecutivos hospitalizados, desarrollaban infartos isquémicos. Infartos isquémicos se refiere a que no llega suficiente sangre al cerebro, por lo tanto un territorio cerebral infarta, que no le llega sangre y muere ese tejido. También hay otro estudio publicado en New England Journal of Medicine recientemente, el 28 de abril, acerca de infartos en personas jóvenes, personas menores de 50 años. Así que, ¿qué se entiende que está ocurriendo? ¿Será por el factor proinflamación que están teniendo estos pacientes? ¿Será por un estado hipercoagulable? No se conoce bien, puede ser una combinación de ambos. Claro. ¿Con qué frecuencia se presentan estas anomalías y desde qué edad se pueden comenzar a dar estas situaciones? Pues por lo menos el estudio que se hizo en China, se identificó que un 5% de pacientes con coronavirus que ellos estuvieron hospitalizando en un hospital terciario, desarrollaron esta enfermedad de infartos al cerebro, un evento cerebrovascular isquémico agudo. Mayormente, basado en este estudio, son personas mayores, mayores de 60, 70 años, y son personas con factores de riesgo, particularmente hipertensión, diabetes, entre otras cosas. También se identificó que estos pacientes que tenían estos infartos cerebrales, tenían una enfermedad más severa que el resto de los pacientes de coronavirus. Pero por lo general, es una enfermedad de persona mayor de 60, 70 años. Sin embargo, en New England Journal publicaron esta serie de estos 5 pacientes, donde habían pacientes de 49, 44, hasta 33 años, que cuya única manifestación fue una debilidad de un lado del hemicuerpo. En otras palabras, habían pacientes que no tenían factor de presión alta, no tenían diabetes, no eran fumadores, y literalmente debutaron con un evento cerebrovascular agudo. ¿Cuál sería el tratamiento para un paciente que haya sufrido un derrame cerebral y esté contagiado del COVID-19? Lo importante en estos pacientes, que se identificó en una de estas series, es que tienen que ir al hospital, tienen que buscar ayuda. En la serie de los 5 pacientes jóvenes, unos cuantos no fueron inmediatamente al hospital por el miedo, porque esta serie fue en New York, por el miedo a contraer el coronavirus, porque estamos hablando de un paciente que no tiene tos, que no tiene fiebre, no tiene falta de aire y desarrolla una debilidad del lado del cuerpo. Este paciente no quería ir. Llegaron tarde y el llegar tarde hace que haya una demora en el tratamiento. En cuanto a tratamiento, se tratan como cualquier evento cerebrovascular, no porque tenga COVID-19 va a ser diferente. Se entiende, se piensa que la patofisiología detrás de estos eventos agudos cerebrovasculares es una proinflamación y un estado hipercoagulable. Estos pacientes se trataron con antiplaquetarios o con anticoagulantes. Y en la serie de China, se vio a los pacientes que tenían anticoagulantes les iba mejor, pero esto no es algo estadísticamente significativo y todavía no hay un standard of care porque no hay suficiente data reportada. Claro, o sea que estos pacientes con estos antecedentes no tendrían ninguna contraindicación con los tratamientos que tendrían que utilizar para el COVID-19. No, no tendrían contraindicación. Al contrario, pacientes que tienen ya de base factores de riesgo como presión alta o diabetes deben de mantener controlada su enfermedad. Deben de darse seguimiento con sus médicos ya sea de vía telefónica, videollamada, para que estos factores de riesgo poder controlarlos. Y una vez este paciente que lamentablemente desarrolla un accidente cerebrovascular tiene que ir al hospital y ahí el médico va a decidir tratarlo con antiplaquetarios o con anticoagulantes. Por la situación actual, hay más probabilidad de que los pacientes con afectaciones como esclerosis múltiple, cáncer o aquellas que están propensas a sufrir derrames cerebrales dejen sus tratamientos por el aislamiento y presenten residivas o nuevos ataques. ¿Cómo manejar esta situación? Es comunicación, es lo importante. Doy el ejemplo que yo tenía un paciente en un hospital aquí en Puerto Rico que no quería darse su tratamiento para la esclerosis múltiple porque tenía miedo de ir a un centro. Y yo le hablé, mira, si tú no te das este tratamiento tu condición primaria puede empeorar. Lo mismo con los pacientes de cáncer. El paciente de cáncer no puede dejar su tratamiento porque eventualmente si deja su tratamiento el cáncer va a volver, el cáncer va a regresar. Así que es importante esa comunicación entre médico y paciente, que el médico pueda hablar con ese paciente y decirle, mira, ven, es un ambiente seguro. Ha cambiado también un poco la estrategia que los médicos están viendo pacientes en vivo. Me refiero que a lo mejor hay un solo paciente en la sala de espera o los mandan a esperar en el vehículo y ya cuando el otro paciente sale, él entra, se les ordena que lleven mascarillas. Se trata de evitar un poco el uso de guantes en los pacientes y la razón, y esto es bueno para educar a la población general. El ponerte los guantes te da un sentido de confianza no real porque el guante no te lo estás lavando constantemente. En cambio, las manos sí. En mi caso, yo le digo a mis pacientes, no uses guantes porque con los guantes tocaste la puerta, con el guante tocaste el guía, con el guante tocaste el carrito de compra y no te los cambiaste. En cambio, con las manos y constante lavado de manos, eso es lo importante en estos momentos. En este momento también, otra preocupación son los pacientes asintomáticos, ¿no? Que pues no usan las mascarillas, no usan pues los guantes que nos acaba de mencionar, el lavado de manos pues no lo están haciendo frecuentemente. ¿Cómo manejamos este tipo de situaciones? ¿Cómo las están manejando los profesionales de la salud en este momento? En nuestro caso, estamos por lo menos en la clínica, estamos obligando a todos los pacientes tienen que llegar con mascarillas. En algunas clínicas se está limitando solamente el paciente a entrar, no se está permitiendo su acompañante a menos que sea necesario, por ejemplo, que necesite algún tipo de asistencia. Pero todo paciente que entra a evaluarse en una evaluación en vivo necesita tener su mascarilla, se lavan las manos. En varios hospitales que trabajo en la entrada del hospital están haciendo cernimiento y a esto me refiero le hacen las preguntas, tos, fiebre, viaje reciente y luego de eso se procede a tomar temperatura en la entrada del hospital o la clínica y luego procede a entrar el paciente y tiene que tener mascarilla para que pueda ser evaluado. Todas estas son medidas que todo esto obviamente es un ajuste, es la nueva realidad que estamos viviendo mundialmente. Así es. Y bueno, con todo esto que está pasando, no se sabe hasta cuándo pueda ir la cuarentena para evitar la propagación del virus. Más o menos, ¿hasta cuándo considera usted que debe permanecer el aislamiento social? Pues lamentablemente el aislamiento social, y esto es cada persona, no son los gobiernos los que controlan esto. Cada persona, cada familia debe tomar sus manos y las riendas de sus condiciones de su vida. Esto va a continuar indefinidamente hasta que haya un tratamiento probado contra el coronavirus. No necesariamente una vacuna, porque las vacunas pueden tardar un año, dos años, tres años en llegar, pero un tratamiento probado. ¿Por qué? Estamos hablando de una condición que al día de hoy no tiene un tratamiento probado. El momento en que esto tenga un tratamiento probado, pues va a ser como cualquier otra enfermedad. ¿Te dio influenza? Te trataste. ¿Te dio coronavirus? Te trataste. Mientras no haya tratamiento, estamos a riesgo de contraer esta enfermedad de manera pública si no tomamos las medidas necesarias de prevención, lavado de manos y uso de mascarilla constantemente. A nivel neurológico, desde su experiencia, ¿cuál cree que puedan ser las consecuencias para estos pacientes que han adquirido el COVID-19 a largo plazo? Por ejemplo, no hay una evidencia directa de COVID-19 ocurriendo a nivel cerebral, pero por ejemplo, un paciente que haya tenido un derrame cerebral a consecuencia del COVID-19, pues a largo plazo va a depender de cómo termine el paciente luego de ese evento. Por ejemplo, un evento cerebrovascular agudo en una arteria grande, eso me refiero a una arteria que ocupa un territorio grande en el cerebro, pues este paciente va a depender de lo que haya desarrollado como síntoma. Por ejemplo, debilidad de su lado izquierdo o debilidad de su lado derecho, dificultad para hablar. Estos infartos de arterias grandes son los que documentan en New England Journal of Medicine que estaban ocurriendo en los pacientes jóvenes y pues mientras más grande es la arteria que se ve envuelta en el infarto, pues peor le va a ir al paciente. Obviamente ya eso conlleva una rehabilitación, pero de momento pensamos rehabilitación. ¿Rehabilitación dónde? Si no puedo ir a un lugar a donde rehabilitarme. Pero ahora que está comenzando a evolucionar y abrirse los centros de rehabilitación, entre otras cosas, pues vamos a ir mejorando. Pero es literalmente, es difícil, es sumamente difícil. Bueno, ya que lo menciona, me gustaría saber cuáles cree usted que pueden ser las mejoras a nivel del sistema de salud para el cuidado de estos pacientes. Pues obviamente, ir abriendo poco a poco, comenzar a perderle el miedo, entre comillas, abriendo con las debidas precauciones, como lo vuelvo y lo recalco, uso de mascarilla, lavado de manos, no permitir la conglomeración de mucha gente en una sala de espera, sino que sea más por hora. Paciente entra, paciente se evalúa, paciente sale, se desinfecta el área donde estuvo, se llama al próximo paciente. O sea, va a ser algo lento, va a ser algo difícil en lo que nos acostumbramos a esto, pero tenemos que evolucionar a esto, porque si no, los pacientes se van a quedar con el cuidado en vivo. No es que la telemedicina esté mal, pero hay pacientes que no se pueden ver solamente por computadora o por teléfono. Hay que verlos en vivo, particularmente a los pacientes neurológicos nuevos, que tienen un síntoma y uno tiene que examinarlos físicamente. No son todos, pero hay algunos pacientes que hay que examinarlos, hay que evaluar cómo su condición va empeorando o mejorando. Y obviamente esto va a ser poco a poco, acostumbrarse. Bueno, doctor, entendemos que ahorita todo gira en torno al COVID-19, pero me gustaría saber si en este corto tiempo han salido algunas tendencias, nuevas tendencias, para neurológicas, para tratar a los pacientes propensos a los derrames cerebrales. ¿Qué de nuevo hay en la ciencia sobre este tema? Actualmente, los accidentes cerebrovasculares se están tratando de diversas maneras, dependiendo del tiempo. Por ejemplo, si un paciente llega dentro de las primeras 4.5 horas al hospital, donde hay un equipo de neurología, pueden dar tratamiento intravenoso, lo que se llama TPA, para romper ese coágulo. Ya un poco más tarde esa ventana, tienen el tratamiento endovascular para poder retraer ese coágulo. Ya una vez el paciente tiene el accidente cerebrovascular y llegó muy tarde, pues entonces viene la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares, que ya vienen utilizándose antiplaquetarios en algunos casos, anticoagulantes si el origen es cardioembólico. O sea que la medicina poco a poco está evolucionando y está ayudando a estos pacientes de accidentes cerebrovasculares. Hay diversidad de maneras de tratarlo, dependiendo en qué momento llegue ese paciente en cuanto al onset de los síntomas. Bueno, doctor, agradecemos mucho por su tiempo. Me gustaría saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. No, nada más. Muchas gracias por la oportunidad de poder ofrecer nuestra opinión en cuanto a esta condición del coronavirus, en este caso, en accidentes cerebrovasculares. Bien, así finalizamos una emisión más. Agradecemos a todos los lectores de la revista de medicina y salud pública. Nos sigan en nuestras redes digitales como arroba revista MSP. Hasta una próxima ocasión. Nos acompaño Diana Castañeda. ¡Gracias!